Mi nombre es Eduardo Roballo, director deportivo de la Confederación Panamericana de Villar y director técnico de la Federación Venezolana de Villar. Este es el doceavo Campeonato Panamericano de Púlgola 9 que reúne a cinco categorías, masculino-adulto, femenino-adulto, femenino-juvenil, masculino-juvenil y por equipo masculino. Tiene dos ediciones, en femenino un poco menos porque empezaron después las mujeres y los juveniles también tienen menos tiempo. En Venezuela es la segunda vez que se realiza. Tenemos ahorita 15 países de lo que es el área de México hasta Argentina, incluyendo Islas del Caribe. Tenemos México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela. Hemos tenido una gran acogida del público. Aquí a la gente, al venezolano le gusta el pool. Todo el mundo que se ha acercado aquí alguna vez en su vida ha jugado pool. Y les gusta, hay personas que han sido consecuentes todos los días. Han asistido a verlos a las partidas, ya conocen a los jugadores, les gusta, tienen afición por el pool en Venezuela. Tenemos ya cuatro años con este haciendo campeonatos en el Centro Zambil. Incluso ya estimos en el Centro Zambil de Valencia y ahora aquí Caracas. Tenemos programados, tratar de hacer en todos los del Centro Zambil lo que es el ranking nacional, que son cuatro pruebas para masculino y cuatro pruebas para el femenino. Hola, soy Carlos Rivera, soy propietario del Club Pulocho en Managua, Nicaragua. Es un club que en los últimos cuatro años hemos hecho un campeonato mundial juvenil. Hemos hecho tres torneos, campeonatos panamericanos similar al que estamos jugando ahora. Nos agrada mucho estar acá en el Centro Comercial Zambil. Es un centro muy hermoso, muy grande. Lo hemos pasado muy bien aquí, muy bien atendido en Venezuela. Estamos en presencia de un torneo para americanos extraordinario. Gracias. 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 Gracias.